hola qué tal amigos bienvenidos una vez más a virtual día de tutoriales estaba un poquito ausente pero ya regresamos y regresamos dándole duro ahora vamos dándole duro y leyendo lo que son los comentarios tenemos mucho en este momento vamos a responder lo que es de dj gas méxico dice hola sabes cómo reproducir un vídeo y se vea claro sin usar el volumen a máximo bueno este comentario lo tengo de diferentes formas y me parece que está dando problemitas lo que son los vídeos a los que mezclan vídeos resulta que cuando tienen un vídeo como éste o poner esta pantalla y nos vamos a lo que es al nivel o al volumen del track a lo que lo quiere llevar podemos observar que se opaca al bajarlo resulta que está en una fiesta y está proyectando pero tiene que reducir tiene que reducir el vídeo y tú no quieres ocultar las imágenes que están que se están desarrollando en el vídeo verdad vamos a arreglar ese problema ahora para resolverlo vamos a hacerlo rápido porque no le quiero quitar su tiempo también me gustaría pero yo no estoy coleccionando dinero todavía en este canal así que nos vamos a lo que es herramientas rápido y no para no quitarle más su tiempo solamente tienen que escribir acá escriban un papelito para que después cuando vayan a hacer el proceso vayan directamente ahí sólo tienen que hacer esto vídeo volumen y link automáticamente les predice acá esto de que está acá la casita que dice sí y no bueno eso es el vídeo volumen link es el que tenemos a lo que estamos tratando es este este es el vídeo volumen link yo le llamo nivel por lado como se lo quiere llamar para modificar ese tenemos y quitarle el efecto ese que tiene como fader tenemos que quitarle acá y llenar la casita con no para si no lo quiere y pero no te olvides que cuando selecciones no tienes que venir a confirmarlo acá aplicar una vez aplicado vamos a hacer sonar la canción y vamos a jugar con este con él con el nivel este a ver si la canción es si el vídeo se opaca vamos a ver vemos ahora cambió totalmente creo que esto le va a ayudar a mucho en el proyector nunca se te abre la imagen es muy recomendable para aquellos que se entretienen en las mezclas y bla 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 pero para aquellos que mezclan se hacen su set rápido me parece que está bien el otro eso ya es a su conciencia yo les dejo ahí ese pequeño tip espero que les sirva a muchos y nos vemos hasta la próxima